Obvio, yo voy grabando como siempre Me caer, ¿eh? Me caer, ¿eh? Me caer, ¿eh? Me sacó una bombita Le han ido asunciao Con razón, vean, me sacaron Seguro, seguro Seguro, seguro Eh, ya veo, esto se me dejó Me ve la risa que iba a pasar Cuéremelo Me la ha matado un montón Me vieron pasar Ahí está el palo Ahí está el palo, ¿eh? Ahí está el palo, ¿eh? Ahí va a estar robando, tú Robando, ¿eh? Ahí anda un arbaletero, men Todo, ve...